Hola chicos, aquí es Tutomar, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez en Terraria volvemos con cómo craftear el escudo de Cruzanzata. Creo que fue mucho eco. Te hago la breve invitación a darle like, comentar y suscribirte, es gratis. Y ahora sí, antes de mirar el crafteo paso a paso, quiero hablarte de lo maravilloso que es este escudo. Este escudo nos da inmunidad a hemorragia, armadura rota, confusión, maldición, oscuridad, envenenamiento, silencio, lentitud, debilidad, helado, de piedra, inmunidad al retroceso y a los bloques de fuego. Ahora sí, veamos el crafteo. Nos ayudaremos de este árbol genealógico para que sea más sencillo de entender y de explicar. Paréntesis, todos, absolutamente todos los objetos que provienen de farmear enemigos, tienen una probabilidad de 1% de ser soltado. Y si estás en modo experto o superior, tendrá una probabilidad de 2%. Comencemos. Para empezar, crafteras la cabeza de obsidiana con hielo, bueno no, con obsidiana, lava y agua. Y buscarás en los cofres dorados de la mazmorra, el escudo de cobalt. Recuerda que la llave para estos cofres la sueltan esos slimes gordos de la mazmorra que se comieron la llave. Juntas estos dos y obtienes el escudo de obsidiana. Guárdalo para el final. Ahora se viene el farmeo intenso para conseguir lo siguiente. Mapa tríptico. Lo suelta el payaso de la luna de sangre y la momia y el murciélago de gigante. Reloj rápido. Lo suelta la momia, la oscura o la clara la que sea y el espectro de esta cosa rara y las hadas. Juntas los dos y haces el plan. ¿Y qué es? Pues un plan no más. Las vitaminas. Se las suelta el corruptor o el flotasquillo dependiendo de la corrupción que tenga tu mundo. El pulidor de armadura. Lo sueltan los esqueletos azules con armadura. Juntas y te da el pulidor de armadura. El nazar o nazar. Te lo sueltan las armas encantadas y la calavera maldita. Lo juntas con el megáfono que es dropeado por la momia negra, el hada y la medusa verde. O sea, la... Esa cosa. No sé de dónde se sacan la lógica los de Relogic. Pero bueno, esto te dará el mantra de anti-maldición. La venda. Te la suelta la momia negra y el slime corrupto con alas. O el slime corrupto normal. El espejo de bolsillo. Te lo dropea la medusa. La vaina esa despelucada que puedes encontrarte en las cuevas de mármol. Lo juntas con la venda y tienes las gafas facheras fachirísimas. Reflectantes, mejor dicho. La de los propios faras. Chiste local, de pronto... Sí, bueno, eso. Besoar. La lechuga que te suelta el slime tóxico de la jungla. Y las avispas. Ey, man, y deberían meter moscas en el juego, marica. La bandita adhesiva te la suelta el esqueleto huesos viejos. De la maximorra post-plantera. El lobo feroz y el pez abisal. Junta la bandita y el besoar y tendrás el vendaje medicinal. Ahora tenemos cinco objetos preliminares. Sin contar el escudo porque ese todavía... ¿Qué se espera, Tantico? Juntamos estos cinco en el taller del dúen de Chapucero y tendremos el amuleto de Cruz Ansata. Y ya casi está. Ahora, sí. Juntas el amuleto con el escudo de obsidiana y ya tendrás el escudo de Cruz Ansata. Y así de fácil, así de sencillo. Ey, ey, antes de quedarte horas farmeando y farmeando, sigue mirando el video. No, hombre, pobre del que ya se fue. Hay una manera de conseguir todos estos objetos de una manera más rápida. Sí, como lo pensaste. Con el fulgor. Jejeje. Parezco, Dora. Si te percataste, cada ítem preliminar se craftea con dos objetos. Estos objetos se pueden transformar el uno en el otro y viceversa cuando son lanzados en el fulgor. Ojo, solamente entre ellos dos. Ejemplo, si lanzas el megáfono al fulgor, te sale el nazar o nazar. Y si lanzas el nazar al fulgor, te sale el megáfono. Sencillo. Y de la misma forma con todas estas parejas, que son cinco parejas. Esto te será de mucha utilidad, porque por alguna razón tenemos la suerte de encontrar varias veces un mismo objeto, pero el que nos falta, ni en pedo, bacho. En fin, espero que te haya gustado. Si es así, yo sé que sí. Y te invito a suscribirte. Comenta cuál será el siguiente crafteo. Y antes de que digas el móvil, te dejo por aquí el video del crafteo, a paso a paso, del móvil. Dadle cariño. Bye, bye.